No sé lo que pasa conmigo Yo mismo me siento extrañado ¿Será que ya el amor llegó a mi corazón? Y ahora todo parece que cambió ¿Será que estoy enamorado como nunca antes lo había estado? No puedo comprender que pudo suceder Pero este sentimiento me hace muy feliz No puedo comprender que pudo suceder Desde que tú estás a mi lado Para mí las cosas han cambiado Ya no soy igual que ayer Solo pienso en ti mi bien Y sueño en vivir Ya solo para ti En vivir ya solo para ti En vivir ya solo para ti